Iniciamos con este gran programa, Milena tu amiga. Hoy tenemos un gran tema. ¿Quieres saber cuál es? Milena se lo cuenta a continuación. Vamos contigo, Milena Mayorga. Muy buenas tardes, bienvenidos a Milena tu amiga. Gracias por estar siempre en sintonía de Canal 12. Ella sabe que su cita es con nosotros todas las tardes, de lunes a viernes. Y le mando un especial saludo a los que nos ven en Estados Unidos a través del telecentro. Me han escrito de costa a costa que nos graban. Muchos cuando regresan de su trabajo no sé realmente en qué horario pasa el programa ya. Pero gracias porque esos saludos siempre me llegan a través de mis redes sociales como Milena Mayorga en Facebook, Twitter e Instagram. Hoy vamos a hablar de la soberbia y la prepotencia. Es el tema que vamos a abordar. Y la soberbia es el concederse más méritos de lo que uno tiene. Excesiva idolatría, estimarse a sí mismo demasiado por encima de nuestro valor real. Suele ser origen de muchos males de la conducta. Y entre sus características encontramos la prepotencia, la presunción, la jactancia, la vanagloria. En definitiva, creerse por encima de todos los que le rodean. Y realmente que mal caen las personas prepotentes. Pero bueno, para el tema del día de hoy nos acompaña el sociólogo y catedrático de la UIS, el licenciado Israel Payez. Bienvenido. También está a mi lado de la iglesia Bautista Sacamino, el pastor Rudy Díaz. ¿Qué bueno que está con nosotros? Y el doctor Carlos Héctor Acevedo, psiquiatra y también a quien lo felicito porque es el día del médico. Muchas gracias y vaya un saludo para mis colegas para que la pasen muy bien y por tan noble labor que nos toca realizar para el bienestar de los demás. Y aprovecho de saludar a todos los doctores y bueno, generalmente los días miércoles casi siempre es tema médico y realmente tenemos un selecto panel de médicos que nos acompañan todos los miércoles para abordar esos temas de salud. Así que muchas bendiciones y gracias por ser pues amigos de esta casa. Vamos a iniciar con las personas soberbias. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo de que es esa excesiva vanagloria, creerse más de los demás, por ahí va la cosa, pero al final yo creo que no, no se la creen. Bien, yo, bueno, desde la perspectiva en la que nosotros lo vemos desde la sociología, nosotros me gustaría a mí primero tratar de poner dos acepciones sobre lo que es la soberbia. La soberbia es una palabra que para nosotros más que la palabra por nuestro mismo objeto de estudio es más que todo el comportamiento, de determinados comportamientos de los seres humanos que cuando establecen ya relaciones con otros e interactúan con otros, que en alguna manera incide esa forma de comportamiento en la actitud de ciertos grupos, de ciertos sectores o estratos de la sociedad. Yo solo quiero hacer dos acepciones y ojalá podamos debatir sobre el mismo, porque al menos hay una parte que se puede considerar la soberbia como algo positivo, y eso como es, no puede ser que la soberbia sea positiva, y también en la acepción negativa de la soberbia, que la acepción negativa es la que muy bien ha descrito Milena, pero en la positiva es donde yo quisiera también un poco debatir. ¿En qué sería positivo ser soberbio? ¿En qué sentido? Cuando, no ser soberbio, sino cuando nosotros utilizamos esa palabra, por ejemplo, alguien ha hecho méritos para salir adelante y viene alguien y le dice, has estado soberbio. La acepción no es la misma que la que anteriormente teníamos. Ahora, ¿por qué yo lo pongo esto? Si la palabra en sí fuera mala, si nosotros le damos una concepción de mala, deberíamos de quitarla de la oración a la bandera, porque nosotros tenemos soberbios volcanes. Quiere decir imponente, quizás hay que ver en los sinónimos. Eso es cabal, entonces hay una manera de verlo, una manera positiva, pero lo que nosotros, me imagino, vamos a tratar aquí, es la forma de ser negativa, o sea, de cómo las personas tratan de plantearse más que los demás, ser superiores, no tienen, lo que ellos hacen está por encima de los demás, y cómo eso, al menos desde la perspectiva nuestra, cómo esa forma de comportarse incide en el seno familiar, en el trabajo, en el trabajo, en los diferentes ámbitos en los que nosotros nos relacionamos. Un poco por ahí quería yo lanzar para tratar. Sí, y tienes razón, fíjate que tienes parte de razón y bastante razón, porque yo hace un par de años atrás leí el orgullo de Europa, y la soberbia en alguna definición dice que es la actitud de orgullo que se promueve la persona. Entonces, el orgullo de ser europeo, por ejemplo, ¿verdad? ¿En qué sentido? ¿Son superiores a otras razas o qué? Entonces, pero volvemos al tema, yo siento que en este caso, los sinónimos, en este caso puede ser la parte negativa o positiva, como lo estamos diciendo, por ejemplo, el orgullo de ser salvadoreño, yo lo he visto en varios eslogan, pero es sinónimo un poco de eso, es que la soberbia... Pero no llegamos a ser como, por ejemplo, los mexicanos. Exactamente. Porque es México primero, segundo, tercero, no hay nada mejor. Cuarto, sí. Entonces, el asunto... El salvadoreño no, el salvadoreño acepta... Sí, el asunto que yo quiero destacar, tomando las palabras del licenciado, es que sí existe esa parte positiva de la soberbia, pero hasta cierto grado que cuando nosotros nos consideramos superiores a los demás, es que ese es el problema. Entonces, cuando ya hay orgullo y prepotencia, que es otro tema, pero la soberbia en sí, sí es una característica negativa, cuando yo estoy minusvaluando a la otra persona y yo me considero superior a ella. Ahora, ¿hay diferencia, por supuesto, entre la soberbia y la prepotencia? ¿O van, simplemente son actitudes ligadas? Bueno, mire, perdón, pero voy a diferir con el concepto del ponente aquí. Realmente, al investigar, la soberbia no tiene ninguna acepción positiva. Casi siempre la soberbia está en todo el tono negativo, porque es un sentimiento de inferioridad, de superioridad, minimizando a las demás personas. Y desde la Biblia, uno de los primeros soberbios fue Satanás, el diablo, que fue arrojado, la Biblia lo muestra, que se manifestó en la Edén, donde engañó a Eva, haciéndole creer que ella podía ser igual que Dios. O sea, un sentimiento de superioridad. Entonces, eso trajo consecuencias que hasta ahorita la estamos viviendo, lo cual viene a ser el pecado. Entonces, la soberbia tiene que ver con lo que son los sinónimos que se llaman orgullo. Y orgullo sí tiene lo que es esas connotaciones de que puede ser una persona sentir orgullo por un logro, por un trabajo, por una carrera, y sentirse orgulloso por sus hijos en el tono positivo. O también orgulloso en el sentido de que él ha logrado todo por sus propias fuerzas. Pero eso sería el orgullo que tiene esas dos connotaciones, positivo y negativo. En la soberbia encontramos todo el tono negativo. Ahora bien, yo encontraba que soberbio y prepotente son diferentes. Claro. Porque el prepotente es aquel abuso de poder a través de una exigencia y querer apoderarse de una cosa a la fuerza. Y alguna persona puede ser soberbio sin necesidad de ser prepotente. Pero casi siempre la persona prepotente va ligado a ser siempre soberbio. Correcto.